Por fin. ¿Dónde estabas? Llevo toda la tarde buscándote. Habíamos quedado para comer, ¿no? ¿Esta de tu casa no te lo ha dicho Raquel? Sí. Sí, también me ha dicho que cuando has salido te habías marchado. ¿Por qué no me has esperado? Porque estoy cansada, Diego. Marta, solamente has llegado tarde 15 minutos. No, no me refiero a eso. La he encontrado en tu casa. Bueno, estaba en el suelo. Marta, esto no... Esto no es lo que parece. No, la escribí al poco de llegar a Madrid. Todavía no me había recuperado de ver la ruptura y pensé que nunca podría olvidar a Raquel. ¿Y lo hiciste? Claro que sí. Gracias a ti, Marta. ¿Qué pregunta es esa? ¿Lo dudas? ¿Guardaste esta carta? ¿Eso es que significa algo para ti? No, no, no. Había olvidado que la tenía. Eso es todo, ¿no? Mira, Diego. Raquel siempre será la madre de tu hijo. Y yo no puedo competir con eso. Ni tampoco con recuerdos de 10 años de amor. Es que, sinceramente, tampoco puedo ni quiero. Es que no tienes que hacerlo, Marta. Yo te he elegido a ti. Esta carta ha despertado todas mis inseguridades. ¿Qué pasará cuando os vea juntos en el parque? O cuando vayáis a las funciones del colegio, al médico o al cine. Marta, lo superaremos. Si nos queremos, lo superaremos. Ya verás. Diego, a veces... A veces el amor no es suficiente. Se trata de... De miedos, de... De intranquilidad. Yo... No lo veo claro y... Y no tengo fuerzas para seguir luchando. ¿Qué me quieres decir? Que lo nuestro no va a funcionar. Y que es mejor dejarlo ahora antes de hacernos más daño. Marta, no. No, no. No estás pensando con claridad. No, créeme. Sí, créeme. Digo, es... Es... Es lo único que hago. Aunque me duele mucho. No podemos hacernos esto, Marta. No podemos. Te quiero. Lo siento, pero... La decisión ya está tomada y... Y no hay marcha atrás. Diego, por favor, desmejé solo. fortbotać con el derecho. Así que te quiero. Siento más de un tercero que hay. Ya estás tomado. ¿Estupol? aro